Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos. En este video hablaremos sobre el regreso de Mike Pornoy a Dream Theater. Esta noticia no es nueva. Hace un par de meses, Mike Pornoy anunció oficialmente que regresaba a Dream Theater, lo que a muchas personas nos tomó por sorpresa. Yo sé que esta noticia no es nada nueva, pero quise hacer este video porque, bueno, en redes sociales aún se sigue hablando mucho del tema. Y sobre todo en los grupos de Facebook hay todavía este debate entre si la banda sonaba mejor con Mike Mangini o si sonaba mejor con Mike Pornoy. Antes que nada me gustaría decir que este video y todo lo que comento es en base a mi opinión. Si tú tienes otra opinión, pues es muy respetable también. Hace un par de días estaba scrolleando Facebook y me encontré con una publicación, estos grupos que son de Dream Theater en México. Y bueno, me gustaría leerles lo que encontré. Alégrense de que el rey ha regresado. El Ecoloco acaba de subir un nuevo video. ¿Por qué le dicen Ecoloco? Aquí les dejo la respuesta porque les dicen Ecoloco, si es que no lo sabían. ¿Ustedes qué sienten del regreso de Pornoy? Personalmente, cuando yo empecé a conocer a Dream fue cuando salió Pornoy. Y la primera vez que los vi fue en el 2016. Desde ahí no me he perdido ninguno de sus conciertos. Nunca supe cómo eran los antiguos conciertos, pero viendo los videos en vivo, sí me imagino que eran más épicos que los de la era de Mangini. Pues el show a los que fui duraron menos de tres horas. La verdad me siento agradecido con el universo por darnos la oportunidad de ver a Pornoy en la banda, para los que nunca lo vimos antes. Espero que también la música cambie para mejor. Bueno, esto es un buen punto porque para la gente que conocemos a Dream desde hace muchos años, yo conozco a Dream desde hace unos 20 años, un poco más tal vez. Honestamente dejé de seguir la música de Dream después de que saliera Mike Pornoy de la banda, porque la música que hacían realmente ya no resonaba conmigo, había canciones que me seguían encantando, pero ya no eran todas las canciones del álbum que me llamaban la atención, realmente eran muy pocas. Particularmente notaba la ausencia de Mike Pornoy tanto en la composición como en la producción de la música. Yo no soy baterista, yo toco guitarra, pero lo cierto es que disfrutaba mucho la música que componía Mike Pornoy y John Petrucci en conjunto. El primer álbum que escuché fue Sins from a Memory, y bueno, para mí fue una revolución total. Escuchar el piano con sonidos pesados. Obviamente me emocioné con el sonido de la guitarra, pero cuando supe de que cada canción tenía continuidad y que el disco hablaba de un solo tema, me voló la cabeza, me explotó la cabeza. Hasta ese momento no había escuchado nada igual. A muchas personas les pueden gustar diferentes estilos, diferentes géneros, pero para mí fue una revolución total, y de ahí pues empecé a escuchar los álbumes que ellos traían atrás. Para cuando yo escuché a Dream, ellos ya estaban sacando el álbum Trying of True, uno de los más pesados ese álbum igual. Fue para mí, o ha sido para mí uno de los álbumes que más me ha encantado, porque trae este sonido metalero pesado, que conmigo resuena mucho, y juegan mucho con las emociones, que te pueden llevar desde un estado muy melancólico, sentimental, hasta un estado muy anímico, donde te ponen lo más grave, donde te ponen el ritmo a lo que más da, y le meten esa fuerza y ese virtuosismo que los caracteriza. Cuando entró Mike Mangini, yo no dudo que sea un excelente baterista, muchos dicen que técnicamente es muchísimo mejor que Mike Pornoy, posiblemente así sea. Supe que Mike Mangini tiene un récord por ser uno de los bateristas o el baterista más rápido del mundo, ahí me corregirán ustedes si es así. Eso no quita que él, en conjunto con la banda, hagan esa sinergia para producir esa música, que en mi caso particular me causaba esa emoción, que como les decía, me traía desde lo más melancólico, desde lo más sentimental, desde lo más emocional, hasta lo más loco, hasta lo más pesado, hasta lo más explícito y desenfrenado que uno se puede llegar a sentir, y eso era particularmente lo que a mí me gustaba cuando estaba la banda conformada por Mike Pornoy, por Jordan Rudess, por Labrie, por Petrucci obviamente, y por Mayón. Y aprovechando, quiero invitarlos a unos cursos que tengo en Udemy, son cursos de audio, de producción musical y de música. En la descripción de este video les voy a estar dejando los enlaces con cupones de descuento para que se inscriban. Algunos cursos tienen una duración de 14 horas, otros llegan hasta 30 horas. Aprovechen la promoción, aprovechen el descuento, se los dejo en la descripción del video. Me da mucha risa que en los grupos de Facebook hay gente que publica cosas tirándole hate a Mike Pornoy, o tirándole hate a Mike Mangini. Cada uno ha hecho su aportación en la banda, como ya han dicho, pero justamente leyendo este post en Facebook, me daba cuenta que hay toda una generación que se perdió de escuchar a Dream Theater con Mike Pornoy. A Sins from a Memory fue sin duda una de las mejores épocas para Dream Theater. De ahí le siguió Six Degrees of Inner Turbulence, que es otro discazo igual. Y no creo que los álbumes siguientes que sacaron con Mangini fueran malos, simplemente conmigo ya no resonaban. Y creo que pasó con muchas personas que, bueno, ya no resonaban. A muchas personas, a la nueva generación o nuevas personas que apenas estaban conociendo a Dream, pues tal vez los emocionaba el hecho de escuchar una batería muy técnica, una batería muy rápida. En Gusto se rompe en géneros, particularmente a mí no me gustaba. Sobre todo estuve escuchando el live que hicieron, donde están tocando la parte final de Finally Free. Creo que se pierde realmente la emoción de tanto tecnicismo. No les voy a mentir, ni siquiera entiendo lo que intentaba hacer Mike Mangini. A mí posiblemente eran cosas súper difíciles, muy técnicas, pero en lo general a mí ya no me agradaban. Siento que no disfruté ese solo de Finally Free. Y como les decía, en particular no creo que Mike Mangini sea un mal baterista, al contrario, posiblemente técnicamente sea mucho mejor que Mike Portnoy. Pero justamente eso hace único a Mike Portnoy la forma en que transmite su trabajo, la forma en la que logró hacer un equipo con Petrucci o con la banda para sonar a Dream Theater. Y es muy normal que si los conociste después de que ya no estaba pornoid, pues te sientas más identificado, se sientan más identificados con el sonido de Mangini, ¿no? De hecho, por ahí en los grupos de Facebook se hablan de las viudas de pornoid y las viudas de Mangini. Entonces, para todas esas personas que pelean en los grupos, bueno, ellos en primer lugar no creo que se tomen el tiempo para estar revisando el hate. En segundo lugar, pues disfrútenlo, pues ya, ¿qué le van a hacer? Así ocurrieron las cosas, dejen de pelear. Acá de aquí en Dream marcó su vida de alguna u otra manera, en algún momento en particular, y por eso le tienen tanto aprecio. Simplemente me parecía muy interesante lo que decía el chico del post, que él había conocido a Dream después de que Mike Portnoy había salido de la banda y me puse a reflexionar, ok, es cierto que hay una nueva generación que no conocía la banda y que posiblemente no había escuchado sus álbumes anteriores o no habían sido tan relevantes para ellos. De igual manera, les invito a que se unan a mi otro canal. Les dejo el enlace también en la descripción de este video donde hablábamos de tecnologías, por si les llama también la atención la tecnología. Pues por allá, con mucho gusto, también compartimos información. Y bien, hasta aquí este video. Yo soy Carlos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!